Quiero esa dama conmigo, quiero esa bella mujer Quiero enseñarle mi mundo como un diamante, llego hasta aquí Esa dama sí me ama, esa dama corazón cambió mi vida Y es que vivir y amar es lo que cuenta Solo el amor borra las diferencias Yo no puedo quedarme acá, yo quiero saber Por favor, por favor, Augusta, por favor Dejemos que el médico haga su trabajo, por favor Dios mío, Dios mío Ay, por Dios, de solo pensar que la angustia que debe haber sufrido Rafael Para llegar a una resolución así, no sé Me siento como una piedra, una piedra que me pesara así sobre el corazón Toda esa angustia yo no hice nada para aliviarla, nada No, no es así, no es así No te sientas culpable Hiciste todo lo posible para que se recuperara Sí, pero no fue suficiente, no fue suficiente, por Dios Ay, por Dios Por Dios, hace que nuestro hijo esté en paz Hace que nuestro hijo esté en paz, por favor Abuelo ¿Qué dijo el médico? Mirá, abuela ¿Qué? El médico hizo todo lo que pudo, pero no alcanzó ¿Qué? Sí, papá Se nos fue Ay, Dios mío Dios mío Yo soy la culpable La culpa es mía porque yo no supe, no supe contenderlo No, abuela, no digas eso, abuela No digas eso No digas eso, abuela Mica, antes que nada, gracias por haber aceptado venir al bar Pues me pareció que acá podíamos hablar más tranquilos, ¿no? Sentate, sentate Ahí ¿Querés tomar algo? No, no, gracias ¿Seguro? Sí Bueno Mira, Manuel, si acepté venir acá es porque me parece que estas cosas no dan para hablarles en la calle Nada más ¿Qué es lo que te pasa? Me pasa que nunca te pude olvidar, Mica Y por eso te pido que no te cases con Peter Manuel ¿Vos te estás escuchando? Sí, sí, Mica, te estoy hablando en serio A mí todavía me pasan cosas fuertes con vos Y estoy dispuesto a demostrarte que puedo cambiar Y que puedo volver a ser el Manuel del que alguna vez te enamoraste No, 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 Manuel Las cosas no son así, no No, vos te volviste loco, en serio Yo no puedo creer que vos me estés haciendo este planteo a días de casarme con Peter La verdad No lo puedo creer Si es por eso, no te preocupes Yo puedo hablar con Peter y le puedo explicar las cosas ¿Qué decís? ¿Explicarle qué? ¿Explicarle qué? Acá lo único que no entiende las cosas sos vos ¿Entendés? Yo me voy a casar con él ¿Entendés? Yo no puedo creer que sí Vas a cometer el peor error de tu vida, Micaela Ay, Dios, no puedo creer Mica, nosotros nos amábamos ¡Nos amábamos! Ya está, es pasado Ya fue, ¿no lo entendés? Yo me voy a casar con él Y voy a hacer mi vida al lado de él Pero vos te creés que él te va a hacer feliz ¿Y vos qué te pensás? ¿A ver que con vos fui la mujer más feliz del mundo? No quise decir eso, pero No sé, entendeme También a mí Ya está Yo sé que lo que pasamos fue fuerte, pero Ya está, es pasado Pasó hace mucho tiempo Bueno, pero para mí es igual Aunque hubiesen pasado mil años Yo sigo sintiendo lo mismo Y hay algo que me dice que vos también, Mica No No Estás muy equivocada Yo ya no siento más nada por vos Así que si me querés de verdad No te limitás más en mi vida ¿Puede ser? Mica, démonos otra oportunidad Te pido, por favor Me parece a mí O vos le estás tirando los perros a Mica Felipe Metete en tus cosas, ¿puedes ser? Qué mala onda que tenés, che Qué mala onda que tenés siempre, loco ¿Puede ser? 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 ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Sí, sí. Me sentí un poco incómodo. ¿Hice algo mal? No, no, no. No es tu culpa. Fui... Yo que generé esta situación cuando vos todavía no te acordaste de nuestra relación. Perdóname. No, está bien. Perdóname. Sí. No. Perdón. No, sí. Yo también me siento un poco borrada. ¿Por qué? No sé. Va a parecer una estupidez, pero... Como no se anuló el matrimonio con todos los asientos, que lo estoy estacionando, no sé. ¿Quién es? Venía yo, Pedro. Bien, Rana Asensio. Hola. Hola, Eugé. Ya volvimos, pero si querés puedo pasar un ratito y te la vas a dormir, no sé cómo quieras. No, no, dejámelo. Dejámelo. ¿Está todo bien? ¿Pasa algo? Si querés me lo puedo llevar un rato más y te lo traigo más tarde. No tengo drama. Bueno, estaría mejor. Sí, pero yo estoy más que ocupada. Perdóname, ¿eh? No, no, perdóname vos, ¿eh? Nosotros nos vamos un rato un poco más largo y después te lo traigo. ¿Dale? Bueno, gracias. Ya, voy, fui. Bueno, yo me voy. Está bien. Después te... te llamo. Por favor. Chao. 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 Nuestro hijo ya está en paz, Augusta Tenemos que pensar eso Necesito estar a solas con él Unos minutos ¿Pero vas a estar bien? Sí ¿Seguro? Seguro Solo quiero despedirme Por favor A solas Está bien Te espero afuera, ¿eh? ¡Lad ¡Suscríbete al canal! ¡Desde肩開z! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ay, lo siento tanto, hijito mío Todo me dicen que no tengo que... que culparme de nada, pero... yo siento que no es así porque no fui la madre que vos necesitabas porque quizás yo no supe comprender la inmensidad de tu dolor y de tu rencor Pero ahora... ahora estás en paz, ¿verdad? ¿sabes qué? Se te ve lindo sin esa expresión de crispación y de rencor Vos hiciste muchas cosas malas Y por eso no podía vivir Y también por eso quisiste irte Pero por favor, no te culpes más No te culpes más Mamá, ella te perdonó Y yo sé que Dios... Dios también te va a perdonar Yo voy a rezar... Todas las noches... Todas las noches voy a rezar para que así se diga Y yo te amo Mamá... Te amo Te amo con todo mi corazón Te amo y siempre... Siempre será viejo querido Siempre será viejo querido Querido Pero... Nena, nena No sabés la bomba que me acaban de tirar por teléfono No sabés No tengo nada de paciencia Y no tengo ganas de escuchar tus chismes de peluquería Pero nena, esto te va a hacer saltar de alegría Escuchame, nena, no voy a hablar Se murió el venado ¿Qué? ¿Qué se murió, Rafael Canez? Se murió, pichoso, fue al cielo, qué sé yo Bueno, donde sea, pero se fue No está más, nena ¿No estás segura que se murió? Ay, sí, acabo de hablar con Carmela La llamé, viste, para ver si Tommy tenía algún Alguna noticia de Rubencito Como el nene no llamó más, qué sé yo Bueno, me dijo que en la casona están haciendo todos los preparativos Para enterrarlo Parece que el muy imbécil se tomó veneno Está bien Toda la vida estuvo obsesionado con matar gente Como... Murió en su ley, ¿te das cuenta de lo que le pasó? Sí Digo, ¿no? Y vos que sos la legítima viuda de esa porquería ¿No te corresponderá algo? A mí no me interesa nada lo que haya en esa casa Pero algo, nena, qué sé yo Algo le tenés que sacar El auto, qué sé yo Lo estuviste arrancando, viste, al venado loco Lo único que me importa, Doris, es que está muerto Ahora puedo salir a la calle tranquila sin que me persiga Sí Sí, pero yo insisto Algo le tenés que sacar a los canés Algo No sé, ¿por qué no te vestís toda de negro? Que te queda re lindo, ¿eh? Así, te vas a la casona Te presentás ahí y pones cara de sufrida Y negociás un poco Ah, bueno Viste que te dije que sin la ropa de Franco Iba a haber más lugar, hay más espacio Puedo poner mis cosas ahora Mirá Si yo saqué la ropa de Franco Es porque cada vez que la veía se me rompía el corazón No la saqué para que vos guardes los repasadores Que usás como ropa ridícula Mirá, Brasilita, hiciste bien Hiciste bien en sacar la ropa No, cállate la boca y andate de acá Pero es que estás haciendo bien, hermanita Porque así empezás a aceptar, a entender ¡Qué pesada que sos! ¡Andate de acá! ¡Déjame en paz! Te debo traer una buena noticia Viste, al final te tengo que ir Siempre lo mismo Ay, al final era tanta la locura de este hombre Que tarde o temprano algo así tenía que pasar Ah, pero si te escucha Augusta Ahora, ¿no habría que avisarle a Jolly de esto? No, a Jolly Bueno, o sea, a mí me parece, ¿no? No, no, no Para mí él estuvo muerto mucho antes de que sucediera todo esto Con todo lo que le hizo Deja que siga con su vida A muchas personas le hizo cosas este hombre Pero igual me da pena Porque era un hombre joven Se podría haber recuperado Sí, pero hizo muchas cosas terribles Sí, amenarse adelante de la madre Ay, es que para una madre es un dolor tan grande perder a un hijo Sí, pero convengamos que Rafael, el hijito amoroso, no tenía nada Bueno, pero un hijo siempre es un hijo Para mí el hecho de suicidarse fue como una forma de castigarse, ¿no? Puede ser Che, yo conozco una bruja que limpia casas Porque con las cosas malas que pasaron acá Vendría bien a exorcizar un poco la casona, ¿viste? Por las dudas, porque... Ay, Connie, ¡cate! Bueno, era un comentario nada más, ¿eh? La vida No me permitió conocerte desde chico Acunarte Mimarte Enseñarte Andar en bicicleta Nos remontaron un barrilete Y después, cuando nos encontramos No pudimos estrechar lazos Nunca me aceptaste, hijo Nunca Pero... Yo no te guardo rencor por eso Créeme Abuelo Ya está todo listo para el entierro ¿Pero cómo? ¿No vamos a hacer un velorio? No, papá Dejó una carta en la que decía que él quería eso Vení, vamos No, esperá, esperá Ojalá Hubiéramos tenido un poco más de tiempo Estoy seguro Que me hubieras aceptado como padre Te acepto, abuelo Lee Esta carta la dejo, papá ¿Pero aquel quiere que sus restos Descansen en el panteón de la familia Santillán? Fue una manera de aceptar Que era tu hijo Gracias Gracias Gracias, hijo Por este último gesto Entonces, de pronto el tipo no me quería pagar Me dice que no me había pedido el repuesto Escuchame, si no te cambia el burro ¿Cómo querés que te arranque el auto? Eh, mi amor ¿Qué pasa, linda? Nada Nada ¿Cómo que nada? ¿Tenés una...? Oh, ya sé Soy un animal Fuiste a ver el vestido hoy ¿Qué pasó? ¿No encontraste nada que te gustara? ¿Estaba todo muy caro? No No, no No es eso ¿Y entonces qué es? Cuando salí de probarme el vestido Me... Me encontré con Manuel ¿Y? No sé Se volvió loco No, no Me pidió que no me case con vos Es verdad que se volvió loco ¿Pero qué pretende? ¿Que me patees a mí para volver con él? ¿Qué es eso? Pero, loco Los molinas son todos iguales Escuchame, le gusta jugarla por atrás Es esa la onda No, no es eso No es eso No sé No sé qué le pasa A ver, quería hablarlo con vos también ¿Hablarlo conmigo? Sí, está confundido Confundido Para jodernos la vida, está confundido No, no Desde que cortó con Penélope No sé qué le pasa Mirá, Micaela No lo defiendas Es la misma bosta que el padre Y no quiero que lo veas nunca más ¿Está claro? ¿Qué más pasó? Nada Nada, ¿qué iba a pasar? Obviamente le dije que estaba loco Me fui, no Por favor, me hace mal esto No, no sigamos hablando ¿Vos qué te pensás? ¿Que a mí me hace bien? ¿Eh? ¿A vos? ¿Qué te pasó cuando te dijo eso? Nada ¿Qué me va a pasar? No sé Decímelo vos Te movió el piso Te removió cosas del pasado Te dieron ganas de volver ¿Qué te pasó? ¿Qué estás diciendo, Peter? A ver, si yo te estoy contando todo esto Es porque no quiero que haya secretos entre nosotros Nada más Así que te pido, por favor Que termines con el tema Porque me hace mal Y no quiero que te enrosques ¿Entendés? Está bien, está bien ¿Puede ser? Sí, está bien Lo voy a laburar Los ojos Empiezan a rober Oficial Oficial ¿Qué pasa? Qué linda que está hoy No me permite hacer un llamadito cortito Cortito De ninguna manera Ya le dije que no se puede Y esta vez no me va a comenzar Hay un amigo mío que está crítico realmente Está pasando un mal momento Por favor, se lo pido Le dije que no Está bien Se acabó Ok, ok, ok Ok Pero no me puede hacer el llamado por mí No lo hago yo Lo hace usted Por mí, nada más Un minuto Es un minuto Por favor, se lo pido ¿Sí? Tengo que contener a mi abuela Y la verdad que apenas pudo conmigo No sé cómo voy a hacer Yo te voy a ayudar No, amor No Yo quiero que te vayas a la casa de tu mamá Quiero que estés tranquila En serio No, no, no Te vas ahí Se quedan No, en serio Amor Acá estamos todos para apoyarte Pero Ven Sentate Tenés que estar acá Juan, ni has sentido presente Sí, lo mismo digo, Juan Lo siento mucho Gracias, Basilio Ay, lo siento Contás conmigo para ver lo que necesites Gracias, Juan Bueno, voy a servir un café Sí, por favor Carmela Atendemos, por favor Hola Hola, sí ¿Podría hablar con Rafael Cané, por favor? ¿Quién habla? Me preguntan que quién habla Una vieja amiga de Galega No me nombre, por favor No me nombres a mí Porque no me nombres a la información Si soy una amiga del señor Cané ¿Podría hablar con él? Yo lamento informarle Que el señor Rafael falleció ¿Qué? ¿Quiere hablar con el hijo? No, no, no Está bien Gracias Si quiere ir El entierro es hoy mismo En el panteón de la familia Santillán No va a haber velorio Está bien Muchísimas gracias, eh Y lo siento Adiós ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? Son unos tours No quiere darte información Esa familia no se puede creer Si se lo dije Se advertía, Rafael Muchas veces No, no, no No es eso ¿Qué? Rafael Cané murió Y lo van a enterrar hoy No, no, no No es eso Pero no es eso No es eso ¡Que te vayas solo! ¡Prisis! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Estoy profundamente solo! Fui al súper a comprar cosas porque no había nada. ¿Qué compraste? Cositas, hierba, té... ¿Cómo fue tu día hoy? ¿Vinó alguien? ¿Visitaste a alguien? No, estuve sola todo el día. ¿Miraste la tele? Me voy a ir a bañar. ¿Puede ser? Sí, sí. ¿No llevas esto a la cocina? ¿Te vas para allá? Gracias. ¿La billetera de Jordán? ¿Pero qué hace acá? Hola. 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 Saludos a permiso. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Hola, hermoso. Hola, desfile. Fuimos a dar una vueltita un poco más larga esta vez, ¿eh? Perdón por haber interrumpido hoy, ¿eh? ¿Interrumpido qué? Ay, nada, lo tuyo con Eugenia. Me di cuenta que estaban juntos, no sé. Perdón. Sí. No, eh... No, está bien, no fue nada. No, no, no. No te preocupes. No fue nada. Bueno, lo voy a cambiar el gordo, ¿vale? Ya veo. Vamos. 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 Che, ¿no habría que haberle avisado a la viva oficial? No, ¿vos crees que la maten? Y bueno, la verdad que no le vendría mal un descansito eterno al lado del maridito Matamos dos pájaros de un tiro A ver, yo en este momento estaría pensando más en los canes en vez de estar haciendo comentarios de dudoso gusto Nadie te dirigió la palabra, José A mí no me importa Tené un poco de respeto por mi amigo que se le acaba de morir al padre Igual mirá a quien le pido respeto, ¿no? No, son carajo Eso es un carajo Pero ¿quién se cree que es? Mirá, espero que el nene sea de Felipe y no de un imbécil como este ¿Te hiciste el test? No, me da miedo En el nombre del padre, del hijo, del espíritu santo Estamos aquí reunidos para despedir los restos mortales de Rafael Cané Le pediremos Le pediremos a nuestro padre bienaventurado Que perdone sus pecados Y lo reciba en el cielo Padre celestial En este momento de dolor Y lo recibe en el cielo ¡Pero no ! Son carajo Detecto ¡Pero no! Nos maneras de dolor Estos para despediricos ¡Pero no! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa a vos con mis mujeres? ¿Con tu mujer? ¿De qué? No me pasa nada con tu mujer. ¿Por qué te haces alame? ¿No sabés que entre Micaela y yo no hay secretos? Bueno. Entonces si no hay secretos sabrás que... me cortó el rostro, así que quedate tranquilo. Ahora, ¿me dejas en paz que quiero... hacer un par de cosas acá? Sí, mira. Yo también tengo un par de cosas que hacer, ¿sabés? ¿Qué es eso? ¡Basta! ¡Basta! ¡Pará! ¡Basta! ¡Basta! ¿Entendiste el mensaje, pedazo de pelotudo? ¡Vení de acá! ¿Entendiste? ¡Sacalo de acá! ¡Vení! ¡Vení! ¡No te metas más con mi mujer! ¡Cortala! ¡Sacala! ¡Andá! ¡Sacalo de acá! ¡Sacalo de acá! ¿Qué pasó? ¡No sé qué pasó! ¡Sos uno enfermo! ¡Estás sacado! ¡Este pido entrega! ¡Estaba todo atacando! ¡Estás celoso! A mí no me importa si él tiene razón o no tiene razón. Lo único que te digo es que él no tiene que saber que vos estás trabajando acá de noche porque vas a arruinar mi negocio. Está bien. No va a volver a pasar. Te pido perdón. Sí, ¿sabés lo que pasa? Estás siendo muy desprolijo. Estás siendo muy imprudente. No se mezclan los negocios con los sentimientos. Me vas a obligar a tomar medidas, nene. No, no hace falta que tomes ninguna medida, de verdad. Te pido disculpas. No va a volver a pasar. Listo, perfecto. Pero esta vez pasa. La próxima vez te dejo de patas en la calle. ¿Lo entendiste? Te dije que te quedaras acá. Te dije que yo estaba manejando todo afuera. ¿Y qué hace el pelotudo? Sale y arriesga todo. ¿Qué te pasa? Pasa que no quiero seguir en este cuchitril. Necesito ver a mi familia. No sé por qué estoy aquí escondido como que fuera un delincuente. Ey, ey, ey. Ezequiel. Confía en mí. Sí. Por confiar en vos. En el cuento del muertito. Mira cómo estoy. Sin mujer y sin hija. Tranquilo. Serena está muerta con vos. Sí. Está muerta con vos. Ayer la vi botando mis cosas. Toda mi ropa. Mira cómo está. ¿Me olvidó? Perdón. Jordán. ¿Cómo le va García? Sí, sí. La persona que contratamos se está manejando muy bien. Se está entregando en forma, en tiempo. Se está caminando todo muy bien. Por supuesto. Vamos a recibir muy buenos dividendos, claro. Ok. Yo lo mantengo al tanto. Hasta luego. Che, Jordan. Necesito guita para arrancar el negocio de los autos. No tenés que seguir acá encerrado. No podés salir a ninguna parte. ¿Me podés decir por lo menos dónde estás truchando los autos? ¿Te importa? Sí. Me importa y mucho. Te lo voy a advertir solo una vez. Te quiero lejos de mi taller. Ahí está mi mujer y mi hija. A tu mujer no le va a pasar nada. ¿Te pensás que estás hablando con un piche? ¿Qué te pasa? Relajate. ¿Disfrutás del spa? Del spa esta mierda. Si no, voy a tener que hacer que te mediquen. Que sé. Quisiera dormir y no despertar nunca más. No. No me hagas el Ramírez Sensiblero, por favor. Que me aburre muchísimo. Lo único que quiero es recuperar a mis hijos. Es lo único que necesito. Lo único que necesitas no ven Ruth. Por favor ponad la noche a mi Also Men Nada, Abuela Esa es la música que compusiste para tu mamá, ¿no? Sí Era la melodía preferida de tu papá Pobrecito mío Que en paz descanse Estaba mal, pero Yo no puedo dejar de pensar que fuera culpable de esa situación No, abuela, no es así Vos no tenés que culparte por una decisión que tomó él Nosotros hicimos todo lo que pudimos Incluso arriesgamos nuestra propia vida Sí, ya lo sé, ya lo sé Pero aunque no puedo dejar de culparlo por esa decisión Tampoco puedo juzgarlo Me imagino Me imagino el calvario interno que tiene que haber sufrido Para llegar a tomar la decisión de quitarse Abuela, yo sé que vos estás sufriendo mucho, pero Papá ahora está en paz Ya está, ya Ya no va a sufrir más No Quiero que estés tranquila, abuela Y sobre todo que no te sientas culpable Yo también vengo a dar unos mimitos Qué lujo, ¿eh? Un solo hombre con tres mujeres No puedo quejar Ay, gracias a Dios esta niñita viene a darnos un poco de alegría que tanto necesitamos Ay, por favor, por favor Un poco de buenas noticias, no soporto tanta tristeza, ya no soporto más, no soporto más Perdón Hiciste bien Bueno, en un rato estoy por allá Un beso ¿Con quién hablabas? No, con un proveedor estaba hablando Perdóname, vos me diste cara de tarado a mí Estabas hablando con mi hermana, te escuché ¿Qué te pasa? ¿Sos bocona ahora? Qué decís, qué decís, flaco Estaba hablando por un tema del bar No te dije nada para que no pienses huevada como ahora Mejor para vos que no hayas abierto la boca, eh Dios mío, qué mala onda que tenés Aparte ya me bebés doce cervezas, te digo Sí, sí Ay, Dios mío, menos mal que cortaste con este pibe, eh Es insoportable Sí, no se banca ni el pobre ¿Tenés idea por qué se peleó con Peter? No sé, supongo que por Mika Nunca se la sacó de la cabeza, me parece Sí, puede ser Bueno, al final parece que el mejor partido era yo, ¿o no? Hola, ¿qué tal? Hola, buen chinoches ¿Esto es el encargado? No, no soy el encargado ¿Pasó algo? ¿O hubo alguna quejada? No, venimos a buscar a ella Permiso ¿A ella? ¿Por qué? ¿Qué hizo ella? Buenas noches Buenas noches Señorita nos va a tener que acompañar a la camisaría ¿Por qué? No puedo darle detalles Pero si es tan amable y nos acompaña en la séptima le voy a informar todo Pero usted no se la puede llevar así, ella no hizo nada Perdón, no interfiera con el procedimiento, señor Por favor, señorita Amarra Sí, señor ¿Por lo menos me pueden decir por qué me están llevando? Por algo vinculado con su pasado Quedale tranquila que yo cierro el bar y voy para allá Quedale tranquila No, no es posible, Felipe Por favor, apurate Tranquilo que está todo bien, ¿eh? No Fue el tarado de Manuel este Eh, Muñoz ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Por qué no te vas a dormir a tu casa? No, no, falta media hora para que termine el turno Pasa que no se me pasa más Andá, andá, andá a dormir a tu casa, dale Que con suerte va a ser una noche tranquila, yo te cubro No, ¿te parece? Sí, no te preocupes, yo te cubro Andá tranquila ¿Y si el comisario pregunta? No te preocupes que el comisario no va a preguntar nada Anda, anota Bueno Gracias, Tolo No, de nada, andá Chao, descansa Chao Buenas noches A ver cómo me dibujás esta, ahora Esta cosa no se agruda ¿Cuántas veces le tengo que decir que no entre sin golpear? ¿Esto es suyo? Uy, sí, démelo ¿Dónde lo encontró? En la casa de Eugenia Se ve que se le cayó cuando se estaba sacando los pantalones ¿Qué hace? Se la devuelvo, comisario, es toda suya Usted se volvió loco ¿Quiere que lo suspenda? No se olvide que soy su superior ¿Usted no se olvide que sigo siendo el marido de Gutiérrez? Ese matrimonio es una farsa, Tolosa Legalmente no Y moralmente soy la persona que siempre la a cuidar a ella Le prohíbo, le prohíbo que se la acerque, ¿entiendes? No, lo va a encontrar Ah Muy bien, qué valiente Siempre pensé que usted era un tipo muy valiente ¿Cómo sabe? La gana que tengo de sacármelo de encima Claro, haciendo un abuso de autoridad Y usted está haciendo abuso de estupidez Váyase de acá y déjeme trabajar, tranquilo Tira 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 Pero es que tire, pero es que tire. Dejala tranquila, Eugenio, escuchaste. Dejala tranquila. Pero es que tire. Adelante. ¿Qué lo hizo, comisario? Vaya, Tolosa. Tómese una cervecita. Yo se la invito. Vaya, sí. ¿Cómo fue el operativo? Todo perfecto. La encontramos en el bar donde estaba siempre. La trajimos. A ver, sí. Bueno, no lo pasan. Muy bien. Amarra. Pase por acá. Déjala. Siéntese. Siéntese. Y cambia esa cara que lo muerdo. Es que no podés ser tan cabeza dura. ¿Por qué vas a hablar ahora con mano? Pero si sabés que no me voy a dormir, si no voy a hablar con él. Bueno, está bien, yo te acompaño. No, no, vos te quedás acá. Si no te puede ver, va a ser peor. No me va a decir nada. Pero es que yo no quiero que vaya sola. No voy sola. Voy a estar muy bien cuidada. Todo listo. ¿Vamos? Bien. Cuídela, Pascual, por favor. Sí, tranquilo. Jesús es mi copiloto. Gracias a Dios. Bueno, amor. ¿Vale rápido? Sí. No, no me esperes. Despierto. De verdad, quiero ver. Por lo menos que él me explique por qué se peleó con Peter. Sí. Chao, corazón. Chao. Cuidate. Hola. Hola. ¿Quién habla? ¿Quién es? Hola, ¿quién es? ¿Por qué mierda no te pegó el tiro a vos? ¿Por qué? ¿Por qué mierda? Hola. 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 Querido champion No, 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 no No me sorprende que estés acá Era obvio que Felipe te había contado todo Sí, porque estás preocupado Y yo también estoy preocupada Quiero saber qué es lo que te está pasando Y más allá de todo lo que a mí me está pasando con Juan Estoy acá Porque te quiero Juan, te lo agradezco, te lo agradezco Pero estoy grandecito Ya me sé cuidar solo, Josefina ¿De dónde te lo digo? Ya no necesito más tus consejos de hermana mayor ¿Y vos te viste cómo tenés la cara? ¿Te la viste? ¿Alguna vez vos te agarraste trompada con alguien? ¿O me equivoco? Bueno, puede ser Pero qué sé yo, son etapas Ahora me agarro trompada Bueno, son etapas Porque te están pasando cosas que no estás asumiendo Entonces te pido, por favor Que confíes en mí Tanto te cuesta Ey ¿Te peleaste con Penélope? No, ni ahí Con Mica Te agarraste trompadas con Peter por Mica No, no pasa nada De verdad, cortalo Entonces, ¿por qué? Bueno, está bien Está bien ¿Por qué te peleaste con Peter? Porque el pibe se mete donde no le importa Igual que vos No me deja trabajar en paz Bueno Estás trabajando, no sabía nada Eso está bien Está bueno Eso está bien Eso te va a ayudar a salir Del pozo en el que estás Pero no es una changuita No importa ¿Qué tiene que ver? Está bien ¿Sabés cuántas tuve yo? ¿Qué haces? Bien, ¿qué haces? Nada Son pavadas Por eso te estoy diciendo No es importante Lo que sí es importante Que le digas a tu mamá Que se preocupe un poquito más por su hijo Porque no la veo muy preocupada La veo relajada Durmiendo con el vago ese Que tiene al lado Ey, ey, ey Bajá un cambio Que mi viejo no es ningún vago, flaco Ah, bueno Acá todo el mundo se mete En la conversación que quiere Además de Buchon sometido ahora Mirá quien habla de Buchon La remandaste al frente a Penélope, flaco ¿Qué? ¿Qué tiene que ver Penélope? Ven que la mandé al frente Hace un trato Vinieron dos canas a buscarla ¿Cómo que vinieron dos canas a buscarla? Sí, sí Vinieron dos canas a buscarla Ella de chiquita El papá la obligaba a afanar Y bueno, tiene fichada Bueno, para, para Bueno, bueno No tan chiquita tampoco No tan chiquita Porque Llevaba un arma Así que tampoco No, pará, pará un segundo ¿Qué es tan cana? ¿Penélope? Sí Manu Ey, nene Reaccioná No vas a decir nada ¿Qué quiere que haga? ¿Qué me vas a decir ahora? ¿Que la dejaste por su pasado? Obvio Por supuesto Vos te pensé Me voy a bancar otro delincuente En mi familia Lo único que me falta Y no la denuncié yo Para que te quede claro ¿Sabés que no te creo nada? Por algo me vinieron derechito A buscarla acá Así que no te vas a elegir conmigo Que yo no como vidrio, hermano A mí no me digas hermano Chicos, paren, paren Sí, paren Paren Córtenla Me tiene todo repodrido Me voy a dormir Sí, andate Andate Mejor andate Sí, andate por favor ¿Qué anda? No tengo ni idea ¿En qué anda? Lo único que sé que trabaja de noche Pero ya es el misterioso No quiere decir nada Ni idea Ya es que estás con el auto ¿Me podés alcanzar a la comisaría? Que la quiero ver a Penelo Sí Sí, sí ¿Nos alcanzás? Vale, gracias Te juro que voy a averiguar en qué andás Te lo juro que lo voy a averiguar No fue fácil encontrarla Es escurridiza Se nota que Está acostumbrada a huir de la ley No, yo no huyo de nadie ¿Hay algún cargo en mi contra? Ninguno ¿Y entonces por qué me hizo traer hasta acá? Espere, espere, espere No se puede ir a ninguna parte Usted no me puede retener acá Por más comisario que sea, ¿sabe? Tranquilícese Está acá solo por una investigación ¿Qué investigación? Acompáñame, por favor ¿Puedo usted? ¿Puedo? La matiza de teta De uno que se escondió boleta Quiero ir a Rafael Que está muerto en el panteón de las Yasteres Pica a mi exmujer Que está estrangulada tirada en el baño Pica a mis dos hijos Uno ahorcado por mis propias manos Y el otro Retorciéndose en una gangrena Por aceite hirviendo ¿Entreirás? No puedo atenderte ahora ¿Quién soy? Tengo una sorpresita para usted ¿Por qué? ¿Cómo me gusta la sorpresita? ¿No sé? Usted se salvó Todavía se está lamentando, ¿no? Que usted se haya salvado ¿No sé? La verdad que le agradezco mucho haberme conseguido este hueso de la fosa común, ¿eh? ¿Ahora qué los quiere? Porque se lo vendo a los estudiantes de medicina Ellos tienen miedo de venir a buscarlos, ¿sabe? Bueno, en realidad le tienen miedo a los muertos ¿Y a usted le tiene miedo a los muertos? Yo le tengo miedo a los vivos ¿Acompáñase a la puerta? No, 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 no Quédese tranquilo ¿Sabe qué pasa? Que yo tengo una tía acá Y voy a aprovechar para decirle una oración Pobrecita, ella me crió Toma, sí, gracias Bueno, gracias Me parece muy bien Cuando quiera Sí Venga a buscar más Bueno Tengo para todos los gustos Bárbaro, bárbaro Tengo para todos los gustos Dicen que ahora no encuentro a la señorita Fatima Con ninguna Pobrecita, la entrega de la mujer que se ve la cita ¿Ahora no hay un reporte para usted? ¿Qué es lo que va a comer? Hola, amor No, no, no No te preocupes, todo bien Es que no No puedo dormir Quería esperarte No, sí Dale, dale Yo prefiero esperarte, sí Dale Dale Dale, así me contás Cómo te fue Ok Dale, te espero Dale, vení Beso Dale, te espero Te espero ¡Suscríbete! 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 ¡Así que lo haen! Hijo, que estaba cerca ¿Qué pasa? Que no llegue... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!